Después de que iCarly tuviera seis temporadas en la pantalla chica y fuera nominada en los premios Primetime Emmy durante cinco años consecutivos al mejor programa infantil Después de que el episodio de iCarly I Save Your Life que salió al aire en enero de 2010 alcanzara los 11.2 millones de espectadores convirtiéndose en la segunda transmisión más vista en la historia de Nickelodeon Después de que se lanzara la película para televisión I Go To Japan así como dos bandas sonoras para la serie y un videojuego iCarly ha estado fuera del aire durante casi 10 años aunque usted no lo crea La serie se presentó en 2007 en el canal de Nickelodeon y durante seis temporadas disfrutó de excelentes críticas y la gran aceptación de los televidentes antes de terminar sus transmisiones en 2012 Con 97 episodios iCarly ha sido considerado como uno de los programas de televisión de Nickelodeon más exitosos de todos los tiempos El episodio piloto se lanzó el 8 de septiembre de 2007 y tuvo una audiencia de 4.1 millones de espectadores y enseguida ese mismo día se transmitió el segundo episodio I Want More Viewers con 3.9 millones de televidentes La serie alcanzó la cúspide con el capítulo I Save Your Life que se emitió el 18 de enero de 2010 y poco más de 11.2 millones de espectadores que también es la segunda transmisión más vista en la historia de Nickelodeon Pero después, en 2012, iCarly tendría la audiencia más baja para un estreno de temporada de la historia de Nickelodeon con sólo 2.4 millones de espectadores lo que probablemente provocó que la serie fuera cancelada la temporada siguiente Sin embargo, los fanáticos de iCarly murieron de felicidad en diciembre de 2020 al saber que Paramount Plus ordenó un resurgimiento de la serie con el regreso de Cuskrope, Cress y Traynor Si aún no han visto la serie en esta se muestra a Carly y a su mejor amiga Sam quienes improvisan situaciones cómicas en una audición para un programa de talentos de la escuela Freddy, un experto en tecnología las graba y sube a la red las imágenes sin informarles Después de ver la fuerte química de las chicas y cómo bromean juntas la audiencia en línea pide más y se crea el webcast de iCarly Los tres jóvenes descubren rápidamente que sus vidas como adolescentes normales han cambiado al darse cuenta que se han convertido en la sensación de la red porque su programa con concursos de talento recetas, solución de problemas y bailes al azar es elogiado internacionalmente Después de que la serie terminó los protagonistas tuvieron que trabajar en proyectos propios algunos de los cuales han seguido siendo noticia en el mundo del espectáculo Una de las estrellas decidió hacer el doblaje en una exitosa franquicia cinematográfica y participó en algunos proyectos en televisión Mientras que otra estrella quiso dedicarse a la comedia haciendo stand up e interpretó una trágica comedia llamada I'm glad my mom died o me alegro que mi mamá haya muerto mientras tenía problemas con el alcohol Otro más continúa actuando y es copresentador del podcast Radioactive Dads que tiene conversaciones entre amigos sobre la paternidad y la vida en familia Mientras que las otras dos ex estrellas continúan actuando y una hasta produce música ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de ¿Qué hacen ahora? En el episodio del día de hoy hablaremos de la historia de los ex integrantes de iCarly y lo que han estado haciendo desde que la serie terminó su sexta temporada Porque quizás conozcan un poco sobre lo que están haciendo Carly y Sam pero ¿Qué ha pasado con Freddy y el resto del elenco? Déjenme saber en la parte de los comentarios qué es lo que piensan de sus historias y también díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos ¿Qué tal algunos programas más de Nickelodeon o tal vez de Disney Channel o hasta podría hablar de MTV? Díganme cuáles eran los programas de televisión que ustedes veían y si les gustaría saber qué hacen esos actores y actrices ahora También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia Después de que iCarly terminó en 2012 Miranda asistió a la Universidad del Sur de California donde se especializó en cine con la intención de algún día escribir y actuar sus propias obras Durante el tiempo en que estaba cursando la universidad se dedicó principalmente al trabajo de doblaje y fue la voz de Margo en las tres películas de mi villano favorito En febrero de 2013 se anunció que Cosgrove protagonizaría Girlfriend in a coma o Novia en una coma para NBC Pero tan solo un mes después se anunció que Christina Ricci dejaba el elenco ya que el proyecto tenía varios problemas así es que fue cancelado En 2014 Miranda realizó doblaje en la película animada A Mouse Tale y protagonizó la película de terror The Intruders o Los Intrusos con Austin Butler interpretando el papel de Rose Además participó en el programa de Comedia Crowded que debutó en mayo de 2016 Sin embargo, la serie se canceló después de solo una temporada En sus últimos proyectos se incluyó un papel en Nerd Hollywood una película sobre cómo convertirse en una patinadora profesional y una aparición especial en un episodio de The Goldbergs Pero sin duda lo que a todos emocionó es que Miranda también protagonizará el regreso de iCarly y que está a menos de un mes de su estreno Lo que me dijeron durante la recuperación fue que mi enfermedad de comer y mi adicción a eso realmente había cubierto todos los sentimientos inocentes Después de que terminó iCarly, Janet McCurdy interpretó a Sam Puckett en la serie Sam and Cat que protagonizó junto a la estrella de Victorious, Ariana Grande El programa se transmitió de 2013 a 2014 y para 2015, McCurdy se convirtió en la protagonista de la serie canadiense de ciencia ficción, Between Solo unos años más tarde, McCurdy escribió y dirigió el cortometraje Kenny En su vida personal, Janet vivió momentos difíciles ya que el 20 de septiembre de 2013 su madre moriría después de luchar contra el cáncer durante 17 años En marzo de 2019, McCurdy revelaría públicamente en un artículo de The Huffington Post que desde los 11 años había sufrido de anorexia y al poco tiempo bulimia nerviosa En el artículo, Janet habló de cómo buscó ayuda después de que su cuñada notó el trastorno alimenticio y de varios momentos críticos como la vez que perdió un diente porque los ácidos estomacales que vomitaba lo desgastaron y en otra ocasión que se desmayó en el baño de un amigo a causa de la deshidratación Además de sus luchas con los trastornos alimenticios, McCurdy es una alcohólica en recuperación y es que a raíz de la muerte de su madre, ella comenzó a beber en exceso En un episodio de podcast del 2020, Janet mencionó brevemente que desde niña ha tenido que luchar con el trastorno obsesivo compulsivo A principios de este año, comenzó a presentar su monólogo, la tragicomedia I'm glad my mom died, me alegro que mi mamá haya muerto, en Los Ángeles Pero las funciones fueron canceladas debido a la pandemia Si no estuvieran tan seguros en el set, y no teníamos una gran crew de sonido algunos de nosotros pudiéramos morir pero fue muy controlado y todo fue bien Después de que terminó iCarly, Nathan Kress repitió su papel de Freddie Benson en un episodio de Sam & Cat y continuaría su carrera en la industria del entretenimiento apareciendo en algunas películas destacando Into the Storm, que en español se tituló Tornado Además, Nathan también trabajó como actor de doblaje en varios proyectos de Star Wars Recientemente, Kress trabajó en Alive in Denver y Pinky Malinky de Netflix Actualmente, él y el actor Brett Davern están realizando el podcast Radioactive Dads que presenta conversaciones entre amigos sobre la paternidad y la vida Sí amigos, adivinaron, él ya es papá Kress se ha mostrado constantemente como un cristiano evangélico devoto y ha dicho que se siente la responsabilidad de ser un modelo a seguir para las nuevas generaciones También es ampliamente conocido por su generosidad ya que ha colaborado en diversas causas como The Big Green Help, Make-A-Wish Foundation y The Starlight Children's Foundation haciendo donaciones económicas que han ayudado a la construcción de casas para personas pobres En 2015, Nathan se comprometió con su novia, la actriz London Elise Moore quien fue su compañera de reparto en Into the Storm o Tornado Poco después, el 15 de noviembre de 2015, llegaría al altar en la ciudad de Los Ángeles Su primer hijo, una niña, nació el 21 de diciembre de 2017 y el pasado 22 de marzo, llegó a este mundo su segunda hija Nathan también protagonizará el regreso de iCarly este año 12 años, no se emocionan sobre el underwear ¡Underpants! ¡Yay! Después de que terminó iCarly, Jerry Trainor continuó trabajando para Nickelodeon protagonizando el programa Wendell & Vinnie y como actor de doblaje en Tough Puppy En octubre de 2015, Jerry formó la banda Nice Enough People con el vocalista y guitarrista Mike O'Gorman el baterista Andrew Sover y la guitarrista Allison Scaliotti quien salía en Drake & Josh haciendo el papel de Mindy Por cierto, Trainor toque el bajo en el grupo En 2007, Trainor trabajó en la serie infantil de Nickelodeon Bonson y Savist haciendo el papel del comandante Kono Y a partir del 2018, Jerry contó a Mike O'Gorman han protagonizado una serie de comedia web llamada The Porch misma que pueden ver en YouTube Ese mismo año, Trainor protagonizó la película Cover Versions escrita y dirigida por el cineasta Todd Berger La película se estrenó en el Festival de Cine de Palm Springs y la actuación de Jerry fue aclamada Recientemente, Trainor apareció en No Good Nick de Netflix y en un episodio de Bunked de Disney Channel Jerry es otro miembro del elenco que estará de regreso en iCarly Ahora veamos que está haciendo Noa Monk Poco después de que iCarly terminara en 2012, Nickelodeon dio Lewis Verde un nuevo proyecto que presentaba a Monk como Gibby El episodio piloto de la serie fue filmado pero nunca se lanzó al público Sin embargo, Noa regresó con su papel de Gibby en un episodio de Sam & Cat En 2014, Monk protagonizó la exitosa comedia de ABC de Goldbergs en el papel de Rob Smith Además, es muy conocido por su interpretación como Bobby Sinclair el joven empresario dedicado a cortar el pasto en los comerciales de True Green Además de actuar, Noa se ha dedicado a producir música electrónica con los alias Noxic y Sad World Beats y a crear videos de comedia en YouTube Lanzó su primera canción llamada Beginnings en 2012 y desde entonces sus nuevas canciones las presenta en su cuenta de YouTube En 2013, Noxic lanzó un sencillo llamado Killjoy en SoundCloud y YouTube Fue compartido en SoundCloud por EDM.com lo que ayudó a convertirlo en uno de sus sencillos más exitosos hasta el momento Su canal de YouTube, Sad World, está dedicado a sketches de comedia experimentales extraños y algo absurdos Los videos tienen un estilo de edición diseñado para impactar los sentidos de los espectadores Conocido por su papel del villano Navel Peppermann, después de iCarly, Reed Alexander repitió su papel como estrella invitada en la serie Sam & Cat También publicó un libro de cocina llamada Cold Bites en 2013 Sin embargo, en los últimos años ha cambiado su atención de la industria del espectáculo hacia el periodismo Gracias a que mientras estudiaba en la Universidad de Nueva York Alexander pasó un semestre cubriendo noticias de negocios, política, asuntos internacionales y de última hora para CNN Internacional en Hong Kong Después obtendría una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia Hoy en día Alexander trabaja como reportero de Wall Street en Business Insider cubriendo organizaciones financieras Pero también se ha convertido en un defensor de la salud mental de los niños y se manifestó sobre los trágicos eventos que sucedieron en una escuela de Parkland, Florida Muy bien amigos, creo que aquí voy a poner fin a este qué hacen ahora Pero después de ver a los miembros del elenco de iCarly, díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Alguno de los que no participará en este reencuentro de iCarly hará falta? ¿O con los que están es más que suficiente? Yo siento que sí hará falta Janet McCurdy, pero entiendo por qué no quiere regresar ¿Ustedes opinan igual que yo? Platíquenme en la parte de los comentarios Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video Bye!